Es el día hoy, 29 de julio, porque es el día de Santa Marta. Hace años atrás, las inmigrantes que llegaban a la Argentina en busca de trabajo de empleadas domésticas por el puerto, se refugiaban en una iglesia que era de la iglesia de Santa Marta y le llamaban las Martas, le decían, en Buenos Aires. Y entonces de ahí es el día de la empleada doméstica. ¿En qué situación, cómo están parados hoy, celebrando esta fecha importante? Porque sirve también para realizar un poco la profesión. Bueno, te cuento que hoy día se festeja solamente en la provincia de Córdoba por decreto, todavía no se ha nacionalizado porque esto es paso a paso, cuesta hacer entender a nuestros empleadores que también merecemos tener nuestro día, como cualquier otro empleado que tiene su día. Nosotros hoy, se supone que por decreto es no laborable, pero no es fácil, algunas compañeras le iban a manifestar a sus empleadores de que hoy no iban a trabajar, pero otro era como que no, eran reacios a este día. A ver, ¿qué cantidad hoy de asociados tiene el sindicato? Y estamos llegando ya a las 500 afiliadas. Villa María y Región. Villa María y Región, sí, porque antes era una delegación y ahora pasó a ser seccional, y es seccional regional Villa María, que es todo el departamento de San Martín. Ahora, ¿cuál es la situación hoy de las trabajadoras domésticas? Bueno, estamos acá esperando el aumento porque cuando aumenta el mínimo vital y móvil, se supone que aumentaría nuestro salario, porque nuestro salario depende de que el Ministerio de Trabajo nos dé y depende del mínimo vital y móvil. En cuanto a la registración, si te referís, vemos que de a poco los empleadores como que van entendiendo que tenemos derecho, derecho a tener una asignación, perdón, una jubilación, derecho a tener una salud a través de la obra social y derecho a tener la RT.